¿Qué pasa, Martina? ¿Cuándo te viene persiguiendo, Keith? Jacinto, ¿tú te acuerdas de la señorita? ¿Liliana Elizalde? ¿Qué pasa con ella? ¿Señorita Liliana? ¿Así que el reporte del paciente es que recuperó la conciencia y se ha mantenido estable? Sí, doctor. Aunque el pronóstico es sombrío, yo no creo que pase la noche. ¿Bien? ¿Dónde firmo? Aquí, doctor. Doctor, ¿ya está avisada la familia del paciente? No tiene. Bueno, él ha estado llamando a alguien con mucha angustia. ¿Ah, sí? ¿A quién? Alguien de nombre... ...Liliana. Ah, sí. El paciente es psicótico. Y como usted sabe, los psicóticos pueden sufrir alucinaciones y delirios. Rápido, lleven a mi paciente a la ambulancia. Eso lo siento por Erika. Pero no creo que con una cena se disculpe el comportamiento cavernícola de nuestro hermano. Ay, sí, ya sé, tienes razón, pero tampoco a Camilo le está pasando nada bien. Se acaba de llevar una muy desagradable sorpresa al ver a Erika acompañada de Franco Santoro. Sí. El ejecutivo de Power Milk. El hombre misterioso. El que no entiendo por qué me provoca tanta inquietud. ¿Y los ocupantes de las sillas que nunca llegaron, quiénes son? Es mi hermano Santiago y su novia. Al parecer se conocieron en Guadalajara. Ella es escultora. Inventos de esa advenediza. No, por favor, por favor, por favor, no, no. Muchas gracias. Disculpen. Era mi hermano Santiago disculpándose. Es que fue a la ciudad con Aurora. ¿Algún problema, hija? No, no, papito, ningún. ¿Por qué...? ¿Por qué tengo la idea o usted mismo, don Gonzalo, me dijo que... que tenía cinco hijos, o me equivoco? Sí, son cinco. Falta Liliana. Ya me acuerdo. Usted me comentó que ya no vivía con ustedes. Desafortunadamente, mi hija sufrió una enfermedad que impide que la tengamos en casa. Caray, lo siento mucho. ¿Y desde cuándo no vive en la hacienda? Desde hace 15 años. Espero que haya una esperanza de recuperación. Muchas gracias, señor Santoro, pero... desgraciadamente no la hay. Yo estaba en la cantina cuando de pronto llegó ese gandalla del Jairo con la señorita Liliana. ¿Y él sabía que era ella? No, ese que iba a saber. Igual le importa un comino. Si hasta me dijo que mientras aparecía algún pariente reclamándola, él le iba a sacar jugo. Desgraciado. Señorita Liliana, ¿se acuerda de mí? Soy Margarita. Margarita Campillo. Señorita Liliana, ¿usted cómo fue a parar esa cantina? Eduardo. Se le ha pasado repitiendo el nombre de Eduardo. Dice que él está aquí. Gracias, señor. Por favor. Bueno, pero ¿qué fue exactamente lo que pasó con Power Milk en tu viaje a Nueva York? Bueno, Steve Norton. Vio el informe que le llevé. Hizo un par de llamadas y me dijo que no estaban interesados en invertir en Grupo Lactos. Tan, tan. Qué extraño. Mr. Norton ha sido uno de los más interesados en la asociación con ustedes. Pues no cruzamos más de tres palabras. Te repito. Todo el tiempo se lo pasó hablando y hablando por teléfono. La idea era que Norton... No te preocupes. Yo entiendo que Norton, el vicepresidente de Power Milk, es uno de los tipos más pesados y distantes que he conocido en toda mi vida. ¿Verdad que sí es pesado? Sí. Pero, bueno, tampoco creo que eso haya sido grave. De mi cuenta corre que ese negocio no se dé. Contesta, 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 contesta. ¿Me disculpan un momento? Adelante. Gracias. ¿Dormís? ¿Dormís? ¿Bueno? Eduardo, habla Jacinto. ¿Puedes hablar? No. En cuanto puedas, jálate para la casa. ¿Por qué? Liliana Elizalde apareció. Si con la alianza de Grupo Lactos y Power Milk voy a seguir siendo invitado a este tipo de reuniones, soy capaz de sobornar a Steve Norton para que ya se concrete la sociedad, ¿no? Y, por cierto, Fernanda, ¿cuál es tu función en la empresa? Ah, bueno, yo llevo la Dirección de Recursos Humanos y también manejo el programa de Bienestar Social. Programa que por ahora debe estar detenido. Porque cuando una empresa está en crisis, lo primero que hacen es recortar ese rubro. Bueno, es que esas medidas no las toman todas las empresas. Me alegro. Porque desafortunadamente los administradores creen que lo que importa es el dinero y se olvidan de que son las personas las que construyen y además dan la riqueza a una empresa. Pues yo estoy de acuerdo contigo, Franco. Yo también. Bueno, ya hablaremos de eso. Gracias por todo. La cena estuvo deliciosa. Son muy amables. Fue un honor tenerte en casa, Franco. Lo único que... Ya se me perdió el hijo. Y que te quede bien claro que si estoy aquí es solo por Fernanda. ¿Seguro? Porque a mí me parece que lo que querías era mostrarme a tu nueva víctima para ver si me daban celitos, ¿no? Camilo, a mí ya no me importa lo que pienses. Y gracias a tus estupideces conocí a un hombre de verdad. No a la farsa de hombre que eres tú. Franco sí sabe tratar a una mujer en todos los sentidos. ¿Me explico? Te voy a pedir un favor, pastelito. Cuando Santoro se dé cuenta de lo ridícula y cursi que eres, no vengas aquí a buscarme, chiquita. ¿Eres tan imbécil que de verdad piensas que te voy a venir a buscar? Parece que no estás entendiendo nada, ¿verdad? ¿Será que necesitas que te active el cerebrito, eh? ¿Qué? ¿Me vas a volver a pegar? Erika. Te estaba buscando. Pues aquí se estaba despidiendo de los viejos amigos, ¿no? Afortunadamente para mí. Eso sí, Camilo. No se te puede negar el buen gusto. ¿Nos vamos? Santiago, ¿no podemos entrar por otro lugar para que tu familia no nos vea llegar? Si te sientes mejor, podemos entrar por la cocina. Quiero darte las gracias por el paseo. Fue tan bonito. Me gustaría que tus comentarios los hicieras por escrito para ver si en la agencia de viajes que hay en la que trabajo me suben el sueldo. ¿Cuándo vas a hablar en serio? Ahora. Pero no has dicho nada. ¿No te diste cuenta que mis ojos hablaron por mí? Recuerde que esta es su casa. Lo voy a recordar, don Gonzalo. Bien. Ay, espera. Tienes una de mirajita. Bueno, muchas gracias. Ya nos vamos. Gracias, Pedro. Con permiso, con permiso. Adiós. Cuídate mucho. Sí, sí, también. Gracias. Que nos hagan bien. Hasta luego. Con cuidado. Gracias. Que nos vaya muy bien. Al amarnos junto Con solo un beso de testigo Cada latido prometió Que ibas a estar Que nos vaya muy bien.